Hoy presentamos un proyecto de solicitud, un proyecto de declaración, un complejo deportivo para la zona de cobre, un baraje que pertenece al departamento de Los Pongos, que está en el antiplano, en gran altura sobre el nivel del mar, donde es necesario un complejo para las actividades respirativas de todos los jóvenes, adultos también, para hacer las ferias artesanales, para hacer reuniones de la comunidad. Y es por eso que lo veo como que se le tome con gran importancia, o sea, que el gobierno tome con gran importancia, según el planteo que hicimos, y bueno, es para el bienestar de la gente, el crecimiento y el desarrollo para toda la zona norte del departamento de Los Pongos.